Hola Scorpion, buenas tardes, buenas noches o buenos días dependiendo de donde me estéis viendo. Espero que estéis todos, todos muy bien, esperando los cambios que llegan, que si os iban a llegar, ser bienvenidos a mi canal y a los que llegáis por primera vez os invito a suscribiros a mi canal, que le deis a la campanita para que os lleguen todos los vídeos, le deis un like y dejar un comentario. A vosotros no os cuesta nada, porque es gratis, pero al canal le ayuda mucho a subir para que pueda subir más vídeos. Y recordaros que esto es una tirada general, que a unos Scorpion les puede ocurrir y a otros no. Si queréis algo más personal, solo tenéis que poneros en contacto conmigo a través de mi WhatsApp y con muchísimo gusto os atenderé. Hola Scorpion, ¿cómo lo lleváis? Bueno, las energías astrológicas desde luego a vuestro alrededor están cambiando, están mejorando mucho. Vamos a ver qué energía os va a acompañar. El maestro, buenísimo. Cuando os acompaña el maestro quiere decir que ya habéis aprendido muchas lecciones anteriores y que el maestro viene a que las culminéis, a que las cambiéis, a mejorar con vosotros. Eso es importantísimo. Al encuentro con uno mismo, a llegar a saber quién sois, de dónde venís y qué hacéis aquí. Muchas veces en nuestra vida, bueno, pues vamos como monigotes danzando, donde en el fondo no sabemos quiénes somos, ni a qué hemos venido, ni qué hacemos, ni nada de nada. Y como no nos enseñan, es algo que lo tenemos que descubrir por nosotros mismos. No nos enseñan quiénes somos, o a qué hemos venido, o qué hacemos aquí. Preguntarnos eso. Sí, muchos de nosotros tenemos la sensación de que no somos de aquí. Y ya desde pequeños no somos de aquí, venimos de otro mundo. Somos siempre como mirando al cielo, a las estrellas. O sea, es el tenernos que reencontrar. Porque no nos sentimos de aquí. No nos sentimos o de otro planeta o de otro tal. Cuántas veces nos ha pasado que nuestros padres no son nuestros padres. Y como eso, una serie de cosas. Y viene por ahí. Por eso tenemos que empezar a preguntarnos. ¿Quién somos? ¿Quién realmente somos? ¿Y qué hemos venido a hacer? No solo hemos venido a trabajar, a tener una familia, a comer, a engordar, a desgazar, a ir al cine. No, hemos venido a más cosas. Que no es como si fuéramos un relleno. Así que este mes tenéis el maestro. Que os va a ayudar a saber quién sois. Y por qué estéis aquí. Vamos a ver qué diosa os va a acompañar este mes. Escort. la diosa la risa os va a acompañar para que estéis felices, para que sonreáis, para que no todo lo veáis negativo. porque, escorpio, cuando os da por verlo todo negativo, lo veis, vamos, lo más negativo del mundo. Cuando lo queréis ver todo maravilloso, sois los más maravillosos del mundo. Así que este mes vais a tener la risa, la alegría, la la... en el fondo también la abundancia de vivir. La abundancia de eh... saltar, de ser, de sentirnos. Y vas a ver a través de esta diosa. Así que reíros con ganas, porque cuanto más os reáis, más os sube vuestra vibración. Mejor estaréis. Y cuanto mejor estéis, veréis todo con mucha más alegría. No con... no como siempre... mmm... como que no estáis satisfechos. No, no. Esto os hará subir de vibración y de cambiar y de ver todo de forma diferente. Vamos a ver que acá nos va a acompañar este mes. Vamos a ver... La muerte. La muerte es una transformación. Es un cambio. Son cambios radicales. Son cambios interiores. De ahí que os viene la risa, os viene la alegría. Es que el maestro os va a hacer un renacer. Va a ser un antes y un después. Va a ser el... el florecer. Pero en todo. en todo. Porque todo cambio que hagáis interior lo llevaréis a vuestro exterior. Será otra cosa. Será otra vida. Será otra forma de ver y de sentir. no lo olvidéis. Sentir esto como una oportunidad que os da la vida para verla de otra forma. Bueno, vamos a ver. Scorpio. ¿Qué os viene este mes, Scorpio? Scorpio. Es que yo diría que, Scorpio, necesitáis vidilla. Necesitáis alegría. Algo que os dé marcha. Os gusta la marcha. Y si no, os aburrís. Y entonces, cuando os aburrís, es que lo veis todo por el lado oscuro. ¿Y no? Ahora va a haber un cambio donde todo eso que os veíais atrás de negativo, de no ver la luz, no ver el amor, no ver el dinero, no ver nada. Todo eso va a cambiar. Vais a empezar a ver, a sentir, a sentir que sois algo más del universo. No solo a sentir que sois unos seres que os han puesto ahí como un monigote, ya, 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 esto como si estuviéramos en la miris, ¿no? A seguir las instrucciones, venga. Venga, trabajo, me acuesto, duermo, trabajo, me acuesto, duermo, veo un poquito la tele, trabajo, duermo, me acuesto, no. Vais a dar cuenta de que sois unos seres con vida, con alegría, con entusiasmo, no autómatas donde os llevan ni os dirigen. Vais a empezar a pensar por vosotros mismos y ahí está el que os vais a dar cuenta realmente quién sois. Que sois un ser de carne y hueso, un ser biológico, como si fuéramos un ordenador, vamos, para que os hagáis una idea. Y os van a cambiar las pichas de fuego en vuestro cerebro. Es decir, vamos a entrar en otro programa para que sea más divertido y así no os aburréis y no estáis todo el día quejando. Al revés. Vais a estar qué alegría, qué maravilloso, qué divino es todo esto. O sea, que tenéis un cambio radical, pero radical, ya os lo ha dicho la muerte, pero a nivel de alegría, a nivel de compañeros. Os vais a empezar a llevar muchísimo mejor con compañeros de trabajo. Que antes siempre estabais como quejándoos, siempre, siempre. No, se acabó eso de quejas. Vais a estar, es como que os despertáis la chispa divina de la alegría, de la inteligencia y decir, no, si me llevo bien, voy a estar mejor. Esas personas también van a estar mejor y yo voy a estar mejor. Entonces, os digo, viene, es que os viene un cambio tremendo. Aquí, alegrías con compañeros. hay económicamente más dinero, que eso también os da el valorado. Porque vosotros consideráis que no os valoran en vuestro trabajo. Que sí, puede ocurrir. Pero quien no os valoráis es vosotros. Y como no os valoráis vosotros, pues siempre dais con trabajos que no os valoren. Que os paguen menos de lo que os tengan que pagar. Pero si vosotros empezáis a valoraros, a saber realmente, no, no, a mí lo que me tienen que pagar es esto, te lo pagarán. Entonces, todo ese cambio viene ahí con todo esto. Porque es un cambio que vais a hacer interiormente. Que todo cambio que se hace interior repercute en el exterior. Repercute fuera. Y aquí va a repercutir en vuestro trabajo. Con alegrías, con más dinero, con más economía, con llevaros mejor con las personas, con entenderos, con hacer amigos de verdad. O sea, es que tenéis un cambio. ojalá lo tuviera sido todo este cambio. Pero fenomenal. Pero ya lo digo, es un cambio porque empieza primero por vosotros. Por comprender muchas cosas que hasta ahora no comprendíais. Y os dejabais llevar. Y ahora no, ahora ya pensáis. Por vosotros y sois capaces de tomar decisiones. No ir como los automatas que os lleven. Y me alegro un montón. De verdad, Scorpio, que tengáis este cambio que es buenísimo. No solo por vosotros, es buenísimo para la humanidad también. Vamos a ver. Vamos a ver, Scorpio. ¿Qué más os trae la alegría este mes? Bueno, qué alegrías, bienestar con la familia, encuentros. Pues quizás si lleváis tiempo sin ver a vuestra familia, que haya encuentros con alguien de la familia. Que, bueno, os va a venir muy bien. Es que dentro de ese cambio es como que karmáticamente tuvierais que recolocar cosas también con la familia. Y esto lo vais a hacer, lo vais a lograr en este mes. Bueno, a ver, no es que os venga un amor. Hay un amor por ahí que no termina de cojar. Hay un amor que sí, que blanco, que negro. Pero yo te diría que porque tú quieres una cosa y ella quiere otra. No termináis de poner las cosas bien en su sitio. Yo te diría que es una mujer empoderada, que en el fondo es lo que os hace falta. Una mujer empoderada que sabe lo que quiere, que sabe dónde va y que sabe deciros no. Y esto no, y por mucho que os pongáis y os digáis, va a ser no. Y entonces eso es lo que va a hacer a vosotros un cambio también personal. el decir contra qué errores estoy cometiendo y qué yo estoy haciendo mal para yo tener un cambio mejor. Si es que vais a tener un cambio tremendo. Y entonces ese cambio lo vais a hacer. ¿Cuál va a ser? El comprender a la otra persona que hasta ahora solo os comprendíais vosotros. Y sí, vais a empezar a comprender a la otra persona. ¿Pero por qué? Porque realmente esta persona os importa. Yo diría que hasta ahora con todo lo que habéis estado es que no os ha importado. Habéis estado por estar porque tengo que tener una compañía a mi lado, porque tengo que tener pero no porque realmente quisierais a esa persona. Sin embargo, ha llegado el momento de que sí os importa a esta persona, de que sí queréis a esta persona y vais a hacer todos esos cambios y esa persona también hará cambios por vosotros. Porque siempre en el amor tiene que ser un complemento, es un encaje, ¿no? Como en encajar unos tornillos, unas ruedas, hay un enganaje y ese encajarlo bien. Porque si no se está bien encajado enseguida se desmorona, se desencaja y adiós. Y aquí vais a hacer este trabajo entre los dos. Pero sobre todo mucho tú, mucho, vas a dar ese cambio para que todo se pueda producir, para que todo pueda ocurrir. Es importantísimo. Y os digo, ya de aquí sí que os digo, siempre siempre os digo que lo tenéis que trabajar y currar vosotros para que sea la persona definitiva. Pero en este caso, como ya lo estáis trabajando, va a ser vuestra persona definitiva. Y es que merece la pena luchar por esto. Aunque haya sin sabores, a ver, en el amor no todo es color de rosa, no todo es como nos han contado, el príncipe azul, no sé qué, no, no, no. En el amor todos tenemos que ponerlo de nuestra parte. Hoy por ti, mañana por mí. Si realmente quieres a esa persona, ser un complemento de ella. Hay que poner ese entusiasmo, esa alegría, ese, esas ganas de vivir por el otro o con el otro. Y cuando se hace ese trabajo es porque es tu pareja definitiva. Como me lo queréis llamar, tu alma gemela, yo, lo de alma gemela, no, en todo caso, me llamo almas fines. Hay almas que son más afines unas que otras. Y ya las he encontrado. Por eso, si estás trabajando por este amor, cosa que hasta la fecha no, no trabajabas. O hacen lo que yo quiero, no sé qué, y el pataleo, y no sé qué, no, no, no. Ahora estás trabajando en conciencia. Es que te viene el maestro y el maestro es el que te va a hacer ver todo. Todo de una forma tan tremenda, tan, no iba a decir devastadora, pero sí de ser capaz de ser tú mismo. No de que te lleven, sino de ser tú mismo, de ser lo que tú eres, lo que te renace de dentro. Y hasta ahora lo has tenido ahí oculto. Lo has tenido ahí como dolorido. ¿Y eso en qué te va a repercutir? En ser feliz en el amor, en ser feliz en el trabajo, en ser feliz en que te viene una economía mejor. Aunque te están hablando, te digo, aquí hay deudas. Deudas, Scorpion, que debes. De algo que debes, que tiene que ver con una casa. te va a costar, pero lo vas a poner al día. Te lo digo porque puede que tengas papeles judiciales con este tema. Puede que si tú no pones remedio a todo esto, la cosa vaya a más. Entonces, también, creo que aquí tienes unas lecciones que aprender en este aspecto. Son cosas que tú perfectamente has podido pagar, pero no has pagado cuando te da la gana. Volvemos a lo mismo, la rebeldía es copia y yo hago lo que me da la gana. Pues no, pues llega un momento que o lo pagas o lo pagas. Y lo vas a tener que pagar. Ya te digo, te va a costar, el ponerlo al día, pero lo vas a poner al día y es otra lección que vas a tener que aprender. Que o lleva las cosas al día o no. Venga, me río, me gasto lo que me da la gana, aunque esto con esto tengo que pagar y no pago. Tienes que empezar a serte responsable de tus actos y de tu vida. Y así es como te va a ir bien. Y de hecho te va a ir bien porque ya te iba a llegar a la parte del maestro es un cambio radical que vas a tener de ciclo, de vida, de ya para siempre. Es como que todo lo malo lo dejas atrás, todo lo malo se acabó, pero porque llega el maestro y tú eres el que cambia. Me alegro un montón, Scorpio. Un abrazo y nos vemos pronto.